y tal chicos o proyectos a la vena antes de empezar este vídeo quiero que se suscriban apretando este botoncito rojito y activando la campanita de notificaciones chicos espero le den like compartan y vean todos mis vídeos así que ahora nos vemos en el vídeo chao chao proyectos a la vena vamos a estar aquí aprendo unas loterías las que hoy días es el estamos a 25 de noviembre y son las 3 25 de la mañana chicos así que vamos a abrir las loterías y ojalá nos salga bueno en esta lotería primero a empezar por las azules pantalones cargo mediano una piernera por cuánto hubo y una pierna por 30 algo bueno algo bueno en esta vuelta y fuerza alemana a ver bueno un cinturón voy a estar mostrando las cuentas también y los niveles no nos voy a decir por si alguien quiere comprar chico así que nos vemos la otra cuenta chao bueno chicos nadie echado todavía por qué me falta mostrar el arma secundaria esta cuenta tiene la m 72 y estas armas recuerden ver el vídeo completo porque más adelante digo cosas importantes chicos siguen aquí arribita de salir los números en cual vamos en la 1 la 2 la 3 la 4 recuerden que estamos reclutando estamos todos los días antes necesito administrador que sea serio que sea simpático para el ts así que empezamos con las azules una gorra marine por 15 exactamente exactamente no está no verdad está estilos reggae tp6 y tan esta es la otra cuenta si son de chile y quieren comprar alguna cuenta chicos me tienen que hablar ésta tiene en la m 79 estos chicos así que nos vemos en la siguiente recuerden que está hay 300 posibilidades de chance para sacarse el traje amarillito ese todo acá no hay así que sigamos un más a vos más how no si sí sí y fantería al y tal y no sé qué aunque ahora si pero no es el que nosotros queríamos está cuenta tiene todo esto y estas armas chicos así que para los que sean de chile que eran comprar me hablan al privado los buenos chicos me cambié la cámara porque este es mi cuenta propia y vamos a abrir todas estas loterías azules así que empezamos mi nivel tp3 por 30 buen buena buena porque si me fuleo más tiempo gorra marines de cx15 mafia voz no sé que lo que es bien buena gracias a vos quiero que me salga la máscara de anonibus por eso me coloque esta máscara a ver si me salía para hackear toda la mierda estos pantalones no me gustan pero si salen completos y me lo pongo ruer con ese tampoco me gusta en la cabeza pero como si acaso ahí ya que está tp7 ahí salió una parte mafia voz de nuevo otro por si te diría un espacio de tres hoy mafia vamos que salga que salga la mascarita pantalones cargo mediano otros pantalones blanco y pantalones cargo mediano mascarita o cigarro mascarita o cigarro no me dio nada de suerte la máscara así que vamos a abrir la esta tan crees y me salió un traje muy bueno 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 el traje le voy a proceder a mostrar mi cuenta nuevamente así la tengo ahora me compré esto hace poco armé esta la china ley la magdol este es mi cuenta propia esta no la vendo así que eso chicos nos vemos bueno aquí estamos chicos en la otra cuesta recuerden que el obs no me anda y tuve que hacer un directo con el teléfono así que perdónenme pero el obs no me anda por ahora estoy tratando de hacer todo lo posible para que funcione y gracias a los que entienden y darle like a los vídeos y entrar a ts porque por ustedes estamos haciendo los sorteos más de 30 light y los que entienden a ts pueden recibir val y cosas así si se lo proponen así que sigamos no sé lo que es porque no le ponen pantalones y el tp no sé cuánto robert con ella sabemos lo que es y enfermera una chaqueta enfermera y extraje hombre este cuenta tiene m 72 y estas armas chicos así que nos vemos en la próxima cuenta recuerden que todos los que comenten los primeros comentarios les voy a dar el corazón al chico y se pueden ganar hasta balitas pero eso depende de si entran a ts y si los likes superan los 30 likes así que empecemos pantalones cargo mediano y chaqueta tp4 yo pienso sacarle alguna una mascarita o algo algo bueno un traje aribón bueno esta cuenta tiene aquí el m4 la WSM doradita famas acr y la m69 striker y toda esta armita como pueden ver así que eso tiene esta cuenta bueno esta cuenta yo sé los que llegan hasta acá van a saber algo muy importante como yo sé que no lee la descripción y sé que no lo ves completo así que el primero que llegue a mi facebook y me diga el nombre de mi mi mamá cuál es les voy a mandar baritas por tres días y una recarga por tres días o sea son 600 de cash que ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran así que el 600 de cash al que vaya a mi a mi facebook y me digan no vale ni por tss y no vale ni por el juego tiene que ir a mi facebook así que los que llegaron hasta esta parte y lea la descripción tienen otra sorpresa así que eso vamos a abrir aquí porque yo sé que ustedes no llegan y no leen nada no ven los vídeos completos ah bueno lo que me tocó en esta cuenta y como si la cuesta con bourbon doble 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 15 bueno esta cuenta tiene la k14 m4 ad uważ y estas a mis cosas muy buenitos así que eso chicos si llegaron a esta parte del vídeo ya saben nos vemos en la próxima bueno chicos seguimos con esta cuenta y vamos a abrir las azules primero por fin saque algo bueno un cigarro tp3 yo sé que me y la mascarita y la mascarista yo sé que en alguno me va a salir la mascarita tengo la presencia y y el aviador no no sabía lo que esta cuenta tiene la barre tiene la reciente m4 m60 doradita aw y famas y en secundaria no tiene ningún lanzador estoy mostrando las cuentas de nuevo y abriendo lotería así que es igual que el vídeo anterior que la otra vez subí pero este más actualizado así que es la otra pero sacar una máscara de anónimo otros cigarretes tp4 a ver bueno la máscara la máscara anónimo máscara por fin la saque la saque ya una cuenta tienen las dos preferidas que le gusta y si me sale el traje me mato a médico usa no hay que ver pero bueno saque la máscara lo importante esta cuenta tiene la ak vector la stoner g3 m4 y m79 chicos así que eso es que en esta cuenta chicos nos vemos en lo siguiente cualquier cosa en vos si es de chile y quiere comprar así que háblenme privado chicos bueno seguimos con esta cuenta todas mis cuentas van a tener dos cambios de nick así que seguimos con esta cuenta pantalones marines más la fosfadora que es un sombrero obviamente y doble de mochila mochila esta mochila y esta cuenta tiene la m4 famas aca 64 el car y m24 y la max silver chicos así que esa es esta cuenta nos vemos en el chico este vídeo ustedes lo deben estar viendo el 20 y el 26 o el 27 lo deben estar viendo ustedes seguimos abriendo pantalones marines chaqueta marines y fuerza alemana cuáles 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 esta cuenta tiene famas acá la m4 aw y la barre y de armas secundarias la más gol chicos buena cuenta así que nos vemos en los siguientes comparten los vídeos le dan like y se suscriben al canal le dan like y lo comparten en todos los grupos de facebook tienen posibilidades a que yo haga sorteo y pueda sortear alguna de estas cuentas y estas cuentas van a llevar unos numeritos aquí para saber cuál es cuál del uno a la que tenga así que ustedes cuando hayan a mi facebook me van a decir si alguien ganó o si hago sorteo me dicen yo quiero este número de cuenta y que por el vídeo me van a decir porque por aquí van a salir algunos números por ejemplo si es la 3 ustedes me dicen yo quiero la cuenta 3 y si me la quieren comprar me dicen yo quiero la cuenta 10 así que ahí ven ustedes cuál así que seguimos abriendo esta lotería chaqueta tp4 estilo reggae y tank de nuevo cinturón porque esta cuenta tiene la m79 gol chicos algunas armistas m4 au m 24 famas y m la barret porque en el vídeo pasado se me olvidó colocar los números así que me decía en el minuto tanto minuto 2 y me confundí así que este vídeo va a ser con números y así que nos vemos en la siguiente vamos a abrir rápido cargo mediano máscara esqueleto por 30 muy buena la lotería suele dan buena cosa otra sin otro cinturón esta cuenta tiene m4 pp 19 fama a 74 m 24 a 2 12 la m 11 una muy buena arma chicos era recomiendo la top son la ak 12 aw xm 500 la hum y la m 14 chico y de secundaria tiene estas maravillosas armas chicos así que este es la siguiente cuesta nos vemos el valor de este personaje joven y no recuerda que si quieres clan y quieres participar de los sorteos eventos y todo lo que se venga en mi canal tiene que estar suscrito estar en el grupo de operación 7 fans y tenerme en mis redes sociales así que diciendo eso vamos a abrir las loterías me salió el cigarro para la mujer buena un cigarrito para la mujer y un cinturón de mujer esta cuenta tiene la acá doradita los notadores aquí un poquito la m 4 aw la 2 12 las famas y la mp 5 la m 79 y esas fueron las armas chicos si quieren preguntar nivel vayan al privado cierren de chile si la quieren comprar y si quieren algún reto alguna con de estas armas que mostré en todas estas cuentas ustedes me dicen por privado o en la cajita de comentarios y siempre lea las notificaciones chicos muy importante los vemos la próxima siguiente cuenta yo estoy cansado me duele la mano vamos a ver recuerden siempre dejar los 30 likes o más el mejor la tt3 creo que es un arma si se alarma en esta no me salió nada bueno chicos pero esta cuenta tienen la acá 1 m 4 famas vector vcs la en el que no es el carlos la usa la agua 2000 la leyfén la m g3 la estona la g3 la m 14 la pph la m buenísima no la auge chicos y de armas secundarias tiene estas no tiene ningún lanzador así que esa es esta cuenta este chico puro en los permanentes, en esta también tengo lotería masculina y femenina porque esta cuenta tiene regalos para cuatro meses más o seis meses más y cuando se termine los regalos que son de mujer obviamente los cinturones, mochiles y esas cosas voy a pasármela a hombre y eso, esta es la nivel 71 que tengo que la propia mía que es la del clan, la del líder del clan, así que vamos a abrir las femeninas obviamente y después cuando sea masculina abriremos todas juntas, así que recuerde que se vienen las loterías que están del 24 al 28 creo, así que eso, abriendo, bueno me salió el cigarrito, bueno me salió el cigarrito, en la de plata un inyección de estamina, un cambio rápido, marina, inyección de estamina, sport well, 50.000 de oro mafia fosfadora y W de ejército británico, lol y es masculina o sea es femenina para que vean que es femenina, esta cuenta tiene la AUF, la COLT, la SA-80, la AR-160, AWK-1, FAMAS, AK-74, TAR-21, la Hump y la GIL, y en secundaria tiene la, uff, que le extraño esta arma, tiene la strike y la PZF también le extraño, bueno pero tengo los regalos para fullear todo, todo, todo cuando en mi otra cuenta de nivel 79 se me acabe todo, voy a volver a esta, así que aquí tengo el cash por si lo ven, por de aquí mando todos los regalos, en los sorteos de los que llegan a TS, si pasamos los likes, si comparten y hacen todo lo que diga, ahí está el cash por para los que no me creen, así que nos vemos en la siguiente vuelta. Bueno chicos estamos en la cuenta del 2010 que tengo cuenta propia de la que empecé a grabar los, los juegos, los gameplay y todas esas cosas así que vamos a ver que nos toquen esta, un pantalón de cargo, estilo rey gay, y enfermera, y es masculino, LOL, pero bueno, algo será, en esta cuenta tengo todas las armas doradas, algunas pequeñas partes que no, pero tengo todo, todo el escarache, estar 21, famas, M4 todita, todas, 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 todas las armas doradas, algunas no me alcanzaban, la REX7 con silenciador, y la otra mira, la MQ8, AK, ACR, G3, espectre, AK1, M14, A80, Rx, dos espacios permanentes, como pueden ver, dejé uno para colocarlo de 300 de cash por si quiero ocupar alguna otra arma, y usas y vector, esta parte también la tenía, pero la descarte por error, pero, tengo varias de otras, todas esas están doradas también, doraditas, bueno, casi, y esta cuenta en secundaria tiene estas armas maravillosas, así que cuando me descarten todas las otras cuentas voy a volver a la propia, obviamente, muy buena cuenta, chicos, del 2010, esta cuenta, full cuenta, y muchos regalos, así que, nos vemos en la siguiente cuenta, bueno chicos, ojalá hayan visto el video completo, si no lo vieron completo, retráselo, porque dije cosa importante, hacia atrás, esta cuenta es la cuenta más baja que tengo, la cuenta más polla, vamos a ver que me sale, no me salió el traje, el que yo quería, el amarillito que estaban regalando, aviador, a ver, para caer, no me salió el traje, esta cuenta no tiene, nada, solo eso, así que eso fue todo chicos, nos vemos en un próximo video, recuerden, dale 30 like, like más de 30, y entren al TS chicos, que vamos a estar sorteando algunas cositas, ojalá hayan visto el video completo, porque dije una cosa importante, un poquito más atrás, retrocedan el video si no lo vieron completo, y eso chicos, operaditos a la vena grasa, nos vemos en el próximo video, chau, chau, drop the beat,